donde no haya cabida alguna para la corrupción, donde viremos al futuro y veamos una institución posesionada, fuerte y aceptada por nuestra sociedad, bajo nuestro lema institucional, Dios, Patria y ley. Me acompañan a viva voz y a la... ¡Aluz! 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 El general Manuel Mondragón. Quiero empezar con un pensamiento muy activo, pero es cierto. Se dice que las instituciones que olvidan esta historia están condenadas a repetirla. Por lo tanto, esta demostración de lealtad, de unión, de disciplina y de compromiso con nuestros deberes, vamos a estar presente gente que llenó su sangre, su tiempo, su juventud, sacrificio y gloria. Épocas difíciles, donde el enemigo campeón... El enemigo campeón... En el enemigo campeón... La evet, de unión, 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 de unión. Por la tradición de los heroín, los policías de la llaquina. Doy mi juventud... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!